¡Suscríbete al canal! Por aquí arriba os dejo su primer contacto, su evento de reclutamiento y su análisis completito, ya para cerrar el círculo. Y antes de continuar, como siempre, os pediría que me dejéis un like, os suscribáis y leéis a la maldita campana que jamás funciona para que no os perdáis de nada. Y abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar Eternal Evolution. Además, ya sabéis, podéis haceros miembros del canal que me ayuda un montonazo y está muy bonito. Bueno, vamos al turrón, al almíbar, ya lo dulce, que es lo que nos gusta en este canal. Y vamos a ver a nuestra amiga Jaina en cuestión. El vídeo, de verdad, siempre digo que va a ser corto, pero hoy sí que va a ser corto, ¿vale? Hoy va a ser corto. Bueno, Jaina. Jaina viene a complementar o a reforzar, mejor dicho, el equipo de energía, ¿de acuerdo? El típico equipo de energía donde, a ver, antiguamente llevábamos a Northeon, llevábamos a Ravena, llevábamos a Miranda, llevábamos a Luke y llevábamos esto, ¿vale? Jaina viene a sustituir a Ravena, ¿de acuerdo? Porque ya no podemos llevar más héroes de energía en ese equipo, ¿ok? Entonces, la cuestión es, ¿es Jaina mejor que Ravena? ¿Vale la pena gastar hiper evolución, 300 runas rojas y genes en ella? ¿No? Decimos, coño, porque Ravena es un grandísimo, grandísimo personaje, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a poner unas capturas de pantallita que tengo por aquí para que veamos esos números y veamos Ravena contra Jaina, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí, ponemos esta imagen, esto es el boss del triángulo ketosiano, ¿de acuerdo? Y como podemos ver, bueno, como podemos ver en este boss, Jaina se sale, ¿vale? Tener en cuenta, tener en cuenta, mirad, mi Ravena es 5 estrellas, 120, EX30, Jaina es hiper evolución 120, también EX30, pero sin estrellas. Y señoras y señores, o sea, hace 4 veces más daño prácticamente, o sea, es una puñetera locura. O sea, es una puñetera locura, te hace más daño que en orción, ¿de acuerdo? En este modo de juego, muy sencillo, porque tienes muchos mobs para pegar, ¿vale? Entonces, el EX30 es imperativo en Jaina, ¿vale? Es imperativo, porque te permite cargar mucho más rápido la energía y lanzar muchas ultis. Y la ulti de Jaina es espectacularmente fuerte, hace muchísimo daño, ¿vale? Pero es necesario llevar la EX30 para que veamos estos números. Si ella no estuviese en EX30, no estaría tan alto, ¿vale? Esta es una de las cuestiones. Y vamos a ver otra imagen que tenemos del PVP, ¿de acuerdo? Una imagen del PVP, y para que veamos también desempeña mejor que Ravena. Daros cuenta, volvemos a lo mismo, aquí hay 5 estrellas, aquí no hay, y hemos hecho también más daño. ¿De acuerdo? Este es el típico equipo al que está enfocada Jaina, equipo de contrainvocadores. Lo hacemos tabaco. Pero también daros cuenta cómo está configurado este equipo. No llevamos tanques, simplemente llevamos a Northeon, ¿vale? Nos permite llevar esta configuración para el 3 contra 3, ¿de acuerdo? Es súper, súper buena. La vamos a ver más al detalle en el juego ya mismo, ¿vale? Esto simplemente era para que veiséis los números. Pero en el juego vamos a ver cómo Jaina nos permite, a ver, en las partidas normales, obviamente, mejor Jaina que Ravena. Pero hay modos de juego en los que puede llevar a todos, a Ravena, a Jaina, a Luke y a Northeon, más un healer. Y es aquí, en el 3 contra 3, y me parece una solución súper interesante para el 3 contra 3. Os voy a enseñar el equipo. Este es el equipo. Es espectacular. O sea, este equipo de aquí es espectacular. La cantidad del año que hace, 20 segundos, 25 segundos, la partida la acaba contra un jugador de alto nivel. Mirad qué número. 6,1 millones. 6,1 millones. Este señor es Dinex. Dinex es participante también de top de 16 de arena en la cumbre, chicos. O sea, este no es un cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, pero mirad qué números nos salen más locos. Mirad qué números nos salen más locos. Por aquí tengo una partida. Tengo una partida, si no recuerdo. Guardad, esta chiquila vamos a ver. Dale un poquito de sustancia. Y ya vamos a ir directamente a Jaina y os digo mis conclusiones. Esto simplemente era números para que lo vieses. Está por encima de Ravena en números. ¿Vale? Pero aquí vamos a demostrar también que son complementarios. ¿De acuerdo? Son complementarios totalmente. Mirad. Mirad esta partida. 16 segundos, chicos. Mirad. Os la voy a poner porque es una gozada. Es una verdadera gozada. Vamos a ponerla por uno. Es una gozada, chicos. A ver. A ver si este rendimiento del juego. Es que últimamente tiene un rendimiento malísimo. El de esta última actualización. El rendimiento es fatal. Es fatal. Es fatal, chicos. Los móviles se calientan un montón. Los emuladores les cuesta mover horrible. Pero bueno. Ya mientras carga las texturas. Bueno, ya vamos bien. Mirad, mirad, mirad. Es que ya. Y Jaina, pum. Aquí ya elimina todo. Mira Jaina. Mira Jaina. El ultimate. Pum. Ahí elimina dos. Queda un pu. Una pasada. Y Ravena remata. Mirad. Cuatro héroes de energía. Sin tanque. Y nos hemos crujido en 15 segundos. 15 segundos, chicos. A un equipo de invocadores. Me parece espectacular. Me parece totalmente espectacular, chicos. Me parece espectacular. O sea. Las conclusiones. Vamos a por ellas. Yo os digo en este vídeo muy cortito. Mis conclusiones. Si soy un jugador de Street to Play. Jaina no es para vosotros. ¿Vale? Jaina no es para vosotros. ¿Por qué? Diréis. Si es mejor que Ravena. Sí, pero Ravena sale en los selectores. ¿Vale? Ravena tienes también copias en el tesoro de los reyes. Estos que nos pusieron nuevos. En los pose de perímetro. ¿De acuerdo? Esa es la primera conclusión. Para un Street to Play no es porque. Y os lo digo muy claro. Necesitas el arma exclusiva a X-30. ¿Vale? Porque mirad. Aquí cuando le golpea tres o más restaura esa energía. Es que es buenísimo. Lanza muchas ultimates. Y hace muchísimo daño. Es imperativo llevarla a X-30. ¿De acuerdo? No vamos a hablar ya de la hiper evolución. Y eso porque. Cuanto más mejor. Pero el tema de las runas rojas es muy importante. Si no. A ver. Si soy jugador de Street to Play. Pero lleváis también bastante tiempo. ¿Vale? También. Hay dos tipos de Street to Play. Los que acaban de empezar hace poco. Y los que no. Los que ya llevan bastante tiempo. Que tengan a Ravena. Sí que es conveniente invertirle. Porque como habéis visto. En el 3 contra 3. Son complementarias. No son excluyentes. Pueden llevar a las 2. ¿Vale? Pero si acabáis de empezar. Tener a los dos héroes no es necesario. Es mejor ahorrar para otras cosas. Chicos. Os lo digo de verdad. Es mejor ahorrar para otras cosas. Los que estéis empezando. Lleguéis un par de meses. Es mejor esperar. Esperar. ¿Vale? Chicos. Porque además. Si lleváis un par de meses. No tendréis ni a Northion. Entonces. Esperar a Northion. Por ejemplo. Que vuelva a salir. De Jaina no es para vosotros. Ya os digo. Free to Play. Que sí que llevéis 4 meses. 5 meses. 6 meses. Ya avanzada la cuenta. Aunque tengáis a Ravena. Sí. Muy recomendable. Chicos. Muy recomendable. Lo habéis visto. Destroza. Además. En los modos. Que no son del PvP. En el PvE. Es mejor. Jaina. Que Ravena. Es mejor. En el. Que no se me olvide. Aquí. En las tierras crepusculares. Ayuda infinito. O sea. Los jefes de energía. Se los come con patatas. Porque. Los de energía. La araña esta. Pone muchísimo. Muchísimo. Muchísimas invocaciones. Muchísimas arañitas pequeñas. Entonces. Como tiene tanto objetivo. Esta persona. Vamos. Se hincha a cargarse de energía. Y no para de lanzar ultis. Es espectacular. Os lo juro. Muy buen personaje. Muy buen personaje. Así que. El señor Semiad. Para concluir. Os recomienda totalmente. Os lo recomienda totalmente. A Jaina. A no ser que sea el free to play. Que llevéis muy poquito tiempo jugando. Al resto. Sí. Sí vale la pena. Invertirle. Todo. Estas son las conclusiones. Y. Espero que os sirvan. Espero que os sirvan. Y no hagáis locuras. Además. Bueno. Esta semana. Ya sabéis que tenéis. Torre de gigante. Y evento de reclutamiento. Pues si. Si tenéis las tarjetas. Y tenéis los recursos. Adelante a por ella. Porque os va a venir todo. Super bien. Hasta aquí el vídeo de hoy. Chicos. Se despide. Y al Tio Semiad. Recordando que seáis muy felices. Que cuidéis a vuestras familias. Muchos besos. Muy. Chao. Chao.